Esta serie ha pasado por mil y un cambios desde el estreno de su segunda temporada. Tanto la historia como la travesía de sus personajes, ambos han cambiado drásticamente. Ahora que ya estamos en el penúltimo episodio de La Casa Búho, miles de teorías sobre el final están surgiendo con cada episodio. Hoy veremos alguna de estas teorías más interesantes y honestamente cualquier cosa puede pasar, desde el estado emocional de luz hasta el verdadero final del coleccionista. Así que veremos que aún hay mucho que no sabemos de esta temporada. Pero antes de comenzar, no olviden suscribirse para recibir más contenido como este en el futuro y comencemos. La segunda temporada terminó con El Día de la Unidad, que muchos esperábamos que fuera el clímax de la serie, así como la batalla final. Pero con la introducción del coleccionista, El Día de la Unidad se convirtió en un absoluto juego de niños. La tercera temporada se redujo de su orden original a tres episodios de 44 minutos cada uno, lo cual a mi parecer hizo que todo se vuelva más impredecible. Pero ya me conocen, nada me impedirá teorizar. Luz se culpa por todo. Desde el primer episodio podemos notar que Luz es chocada por sus acciones del pasado. Luz y la pandilla adaptándose a la vida en el reino humano y tratando de encontrar un camino de vuelta. Todo esto sirve como una forma de hacerle ver todo lo que ella había ayudado a causar, y como todo, se debió a su ingenua decisión de huir. Debido a esto, Luz decidió que si por casualidad conseguían volver y arreglarlo todo, ella no podía permitirse quedarse ahí. Luz se queda en la tierra. Para la madre de Luz es fácil reconocer este sentimiento de culpa, y es que por más extraña que sea la situación de las islas sirvientes, el deseo de su hija por permanecer ahí viene de un genuino apego al lugar y su gente. Ella misma, aunque horrorizada por lo que ve, empieza a comprender la belleza del lugar, y en muchas partes puede ver a Camille animando y calmando el sentimiento de culpa de Luz. Dice que el lugar no es tan malo como imaginaba, esto no quiere decir que Camille quiera que Luz huya aquí y ahora, sigue siendo su hija después de todo, pero se nota que Camille nota cuánto ha madurado su hija en su ausencia, y que por bueno o malo, Luz ha crecido debido a todo lo que le ha sucedido, y las desesperadas decisiones que tuvo que tomar para sobrevivir en aquel lugar. Para que alguien tan joven tome esas decisiones, claramente, puedo ver cómo Camille quiere evitar que Luz cargue con todo eso. Obviamente quiere proteger a su hija, llevarla a la tierra donde está más a salvo, pero al mismo tiempo no puede soportar la idea de que Luz se castigue a sí misma, que se torture por algo que no se pudo evitar. Definitivamente es una situación muy complicada de estar como madre, debido a todo el asunto emocional con Luz, muchos afirman que Luz irá a la tierra perdiendo su contacto con las islas sirvientes y sus habitantes, es decir, Luz rechaza volver a las islas por voluntad propia, y debido a este gran rechazo, será Camille quien descubre una forma de darle a su hija una segunda oportunidad, y con su aprobación, Luz tendrá una especie de cierre con su gran pesar y culpa. Luz y el coleccionista son iguales. El coleccionista, por supuesto, es solo uno de los al menos cuatro seres inmortales que vigilan el universo. Sin embargo, no se trata de verdaderos muñecos de acción, sino de una especie de sistemas de conservación que puede volver a su estado natural. Lo importante es que nuestro coleccionista es un niño comparado con los otros, y al igual que Luz, parecía tener poco interés en su realidad, recayendo bastante sus fantasías. Para la perspectiva del coleccionista, vigilar los mundos era un trabajo aburrido de adultos. Lo verdaderamente emocionante era interactuar con los mundos, algo que fue entendiblemente prohibido por el resto. En el libro sobre el coleccionista que lee King en el segundo episodio, vemos una imagen que indica que algunas especies parecidas a los humanos adoraban a los coleccionistas en el pasado, de forma parecida a como las brujas y los demonios que cazan titanes adoraban a nuestro coleccionista. Excepto que era menos un culto y más una relación cooperativa. Nuestro niño coleccionista parece haber nacido después de que se produjera un gran cambio en esta relación. Nunca pude entender de forma directa el por qué existían las reglas, y de este modo la relación de Luz con su madre y su mundo es la misma que la del coleccionista con las demás coleccionistas y su plano de existencia. Ambos no son más que niños que quieren vivir y construir su propio mundo de fantasía. Curiosamente, ambos ven los pasillos sirvientes no como la respuesta real a su problema, sino como una oportunidad para hacer sus fantasías realidad. Aunque esto solo se refiere a la primera versión de Luz. Cuando Luz llegó por primera vez a las hijas sirvientes, se emocionó por estar en un mundo similar al de sus libros favoritos, incluso viendo paralelas entre la heroína y ella. El coleccionista hace esto en un sentido más literal, cambiando la realidad de su fantasía y encajando esta en su propia versión perversa de diversión. Luz se sacrifica, Luz sin embargo ya no es la misma que antes. Esta ya no es una isla fantástica fuera de su realidad, sino que este es el lugar de la gente que quiere. Las personas y brujas en este mundo no son personajes y no está dispuesta a sacrificarlos. Y aquí viene la especulación, porque a pesar que se ha discutido antes, el final del villano entiende sus errores. Se puede ver en el horizonte del coleccionista. Sé que no a todos les gusta este tipo de final para un villano super poderoso, pero definitivamente iría con el personaje y con el arco de luz. Aunque creo que este tipo de final será en realidad una falsa despedida. Con el plan actual de King, se ha decidido que incluso encarcelar al coleccionista no es una buena jugada para ellos. No solo porque el coleccionista acabará saliendo, sino porque está empezando a sentir el dolor del coleccionista. Menciona tener una sensación de comprensión por su propia experiencia, lo cual es cierto. Pero esa experiencia también está directamente ligada a Luz, la historia que comparten y sus similitudes. Creo que esta es una oportunidad para la redención. Pero al último momento, Luz se verá forzada a dar un sacrificio con tal de esfumar al coleccionista de una vez y por todas. ¿Quién se queda atrapado? Los titanes son interesantes en el sentido de que evolucionan y no solo para interactuar con los coleccionistas, sino para poder luchar contra ellos y aparentemente sellarlos. Parece ser una especie de salvaguarda que protege a las especies inferiores de los coleccionistas. King también actúa como una especie de mediador entre los dos, siendo su lealtad hacia Luz. Pero debido a cómo han crecido tanto él como Luz, ve el potencial que tiene el coleccionista por mejorar. Lo trágico sería que su potencial se desperdiciara, sin llegar nunca a ser la mejor versión de sí mismo. En los ojos de King sería como rendirse en la versión más inmadura de Luz y el mismo. Después de llegar al archivo al final del último episodio, creo que Luz encontrará algún libro oculto sobre el coleccionista con información sobre cómo pueden derrotarlo, robarlo o lo que sea. Vemos en las pinturas que rodean el castillo que su aparición fue posible gracias a una alineación cósmica de estrellas y planetas. Algo similar deberán hacer para contenerlo, y no me sorprendería que el plan de Luz fuera a traer al coleccionista a un juego que lo engañara para que hiciera exactamente el ritual que lo atrape. Si ella y King consiguen cruzarse antes de que esto ocurra, puede que no estén de acuerdo en qué es lo mejor. Y Luz puede, en cierto sentido, traicionar a King al intentar hacer esto al coleccionista. Obviamente, todo lo hace para proteger a King y al resto, pero sospecho que esto no saldrá como lo espera, dejando a King en el medio, recibiendo el emprisionamiento destinado para el coleccionista y forzando a Luz a tomar medidas drásticas. Yo, por supuesto, estoy en las dudas sobre todo. Creo que el coleccionista tendrá la oportunidad de hacer los pases y que incluso lo tome. Pero esto deja muchos factores sin uso, como los otros factores. Por más lógico que me parezcan estas teorías, tengo el presentimiento que el equipo detrás de la serie nos tiene guardadas unas cuantas sorpresas y más para el final de la serie. Pero como siempre, quisiera escuchar sus opiniones en los comentarios. ¿Qué opinas tú? ¿Qué crees que pasará en el final de la serie? ¿Luz será capaz de salvar a King, a Eda y a todos los demás? ¿Será que se quedará en el mundo humano? ¿O si regresará a las Islas Sirvientes? Quiero leer sus opiniones y comentarios y estaré encorazonando los mejores. Y bueno, yo he sido Fangri y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.